Analicemos el reingreso vertical de su gráfico. Si hace clic con el botón derecho en la escala de precios, verá que las opciones para volver a entrar en su gráfico Recentrar autópticamente mejor oferta y oferta autópticamente recentra su gráfico verticalmente en función de la actividad mejor oferta y oferta. Recentrar operaciones automáticas recentra autópticamente su gráfico verticalmente en función de la actividad comercial. Pruebe ambas opciones haciendo zoom verticalmente, haga clic izquierdo en mantener y arrastre en la escalera de precios y podrá ver cómo está contenida la acción del precio dentro del gráfico visible. Ahora hagamos clic derecho y seleccionemos centrar ninguno y hacer zoom verticalmente. Observe cómo la acción del precio ya no está contenida en el gráfico. Lo mismo se aplica a recentrar el último precio, que siempre volverá a centrar la última transacción en el medio del gráfico. Hagamos clic derecho y volvamos a recenter auto BBO. Y, a continuación, arrastre de nuevo al gráfico histórico. Observa cómo podemos arrastrar donde queramos. Sin embargo, si hacemos clic derecho y marcamos la casilla recentrar en modo de arrastre, cuando retrocedamos en el tiempo, la acción del precio siempre se mostrará en función de la opción recentrar auto best bid and offer en este ejemplo. Volvamos al mercado actual. Hagamos clic derecho de nuevo y seleccionemos configuración. Tenga en cuenta que hay dos opciones, una para el modo automático y la otra para el modo último precio. En el modo automático, hay un control deslizante de tolerancia porcentual. Esto funciona como un buffer de recentrado en los bordes del gráfico. Si elegimos 100, entonces el precio puede explorar los bordes superior e inferior por mucho. Si lo ponemos a cero, entonces Price no puede explorar mucho más allá del borde antes de volver a centrar. No se recomienda establecer esto en cero. En su lugar, use algo así como 30%. Ahora volvamos a recentrar el último precio y cubramos estas configuraciones. Puede introducir un valor absoluto en los niveles. Una vez que el último precio cubra la distancia ingresada. Luego se volverá a centrar si selecciona porcentaje una vez que Last Price mueva un porcentaje específico del rango de precios vertical, luego se restablecerá nuevamente. No se recomienda tener Price constantemente recentering en el medio del gráfico. Se necesitan muchos de los recursos de su computadora. Gracias. Gracias. Gracias.